Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Que es diferente Me diste frialdad y un frío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así No hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca Ya no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así